Estar en ese lugar donde me espera con amor Mi amado redentor y contemplar tu resplandor Estar en ese lugar, quiero cantarte mi Señor Darte alabanza a ti mi Dios, lo haré con todo mi amor Estoy postrado ante ti Señor, por todo lo que hiciste en mi Maravilloso eres tú Jesús Porque grande eres tú, grande eres tú Yo ahí estaré Señor Te cantaré Con todo mi amor Porque tú eres mi Padre, mi amigo Mi amado Jesús, gracias por lo que hiciste en mi Porque tú eres grande, mi Señor Porque tú eres mi Padre, mi amigo Te cantaré Con todo mi amor Porque tú eres grande, mi Señor Porque tú eres mi Padre, mi amigo, mi amado Jesús Oye amigo mío, conoce al Maestro Él quiere ayudarte Él quiere darte abrigo Que vivas cada día Confiando en su amor Él siempre está contigo Jesús mi Salvador Hoy que estoy aquí Contemplándote Señor Por tu gracia y tu perdón Y por tu infinito amor Hoy que estoy aquí Quiero servirte solo a ti Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Contigo siempre quiero estar Te cantaré Con todo mi amor Porque tú eres grande, mi Señor Porque tú eres mi Padre, mi amigo, mi amado Jesús Gracias por lo que hiciste en mi Gracias por lo que hiciste en mi Porque tú eres grande, mi Señor Porque tú eres mi Padre, mi amigo Te cantaré Con todo mi amor Porque tú eres grande, mi Señor Porque tú eres mi Padre, mi amigo, mi amado Jesús Quiero estar en tu presencia Adorándote Señor Quiero estar en tu presencia Exaltándote, mi Dios Llena mi vida De tu manantial Josh Dios es mi Padre Jerarquía Musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!